Bueno, yo no puedo creer que sea usted capaz de tirar la atarraya, mire, por la segunda vez. Yo la tiro, yo la tiro y la recojo también. ¿La está recogiendo? Sí. Ah, muy bien. Ay, es que es verdad. Aquí la estoy recogiendo. Y luego la tiro. Y vea los tanderracos que saqué. Hijo de madre. Ya saqué. Ya saqué. ¿Cuántos saqué ahorita? Dos, pero muy grandes. Uff. Pues eso. Y mírela. Y sigue encarnizada jalando esta atarraya. Es cosa seria. Esa es mi mamá. Ella fue la que me enseñó. Ella y Aristóteles me enseñaron a tirarla. Ella la está enredando para lanzar. Eso. La mamá les enseñó. Ya enseguida les muestro el lance de la mamá. Lo único que no les enseñó fue sistemas. Pero a trabajar sí. Bueno, aquí está mi mamá. Ya lanzó. Y ya está recogiendo. A ver qué sacó. A ver si saqué. Sí saqué porque está pesado. Bien pesado. Estos que yo saqué, como es la primera vez que saco tantos, me los voy a comer crudos. Como el pescado que come socas. Sí viene, se siente o no? Suavecito, suavecito. Vamos a mirar. De pronto tuvo suerte en este lanzamiento mi mamá. Aquí donde la ven está lanzando. Muy bien. Aquí vemos como mi mamá acaba de tirar el atarrayazo. Y vea. Pues no le fue tan mal. Pero sacar estos dos animales siempre es fuerte. Y más con esta atarraya que le entregamos. De entre 16 libras. Así, así. Súper. ¿Qué tal mamá? ¿Sí es bueno tirar la atarraya? Ay sí, vea. Y mire los que cogí. ¿Y por qué le está tocando tirar la atarraya mamá? Porque no ha habido quien le saque el pescadito. Yo vine a sacarlo. Uy, súper. Uy, uy. Muy bien. Muy bien.